Música ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nos hemos desplazado a la localidad de Sictuna para poder continuar con este Día Internacional de la Madre Tierra acá en este hotel han logrado destacar varios expositores y tenemos la visita directamente de Ecuador, del pueblo Sarayacu a Patricia Hualinga que ha participado en este panel y dentro de eso queríamos conocer precisamente cuál es la visión de los pueblos sarayacus en este Día Internacional de la Madre Tierra Patricia, muy buenos días, bienvenida Muchas gracias, la visión nuestra es la defensa territorial pero la defensa de la tierra, sobre todo como una responsabilidad primordial para las futuras generaciones he hablado desde la visión del pueblo sarayacu cómo nosotros vemos que tiene que haber una integralidad cómo nosotros creemos que esa integralidad tiene que ser transmitida a otras sociedades para que haya una conciencia global nosotros le llamamos, porque venimos del bosque, de la selva la selva viviente y aquí en este foro he explicado lo que es la selva viviente en resumen, estamos pidiendo como pueblos indígenas que haya una categoría especial libre de extracción me refiero a las extracciones petroleras y mineras que tanto han afectado a la naturaleza y que han hecho que haya un desequilibrio del planeta que los científicos lo llaman cambio climático La constitución de Ecuador es una de las más verdes que se ha establecido durante este último periodo y precisamente reconocen derechos a la madre tierra pero ustedes han tenido en este último periodo varias diferencias dentro de este proceso de gobernabilidad dentro del sector indígena y dentro de la propuesta del gobierno Mire, la constitución es verde en el papel es verde en lo que está escrito pero no en su aplicación ahí hay una gran contradicción que son concesiones de industrias en territorios indígenas hay una gran contradicción de que todo el modelo capitalista se basa en industrias fósiles y nosotros estamos diciendo que eso no es el camino si nosotros realmente queremos tener un país que sea sustentable, que sea ecológico necesitamos conservar y aquellos pueblos que estamos resistiendo explicamos nuestra visión del mundo de nuestra visión de cómo queremos el supuesto desarrollo cómo nosotros manejamos nuestros ecosistemas o más que manejo nos relacionamos con nuestros ecosistemas para qué es la importancia de estos ecosistemas primarios para el mundo entonces pero el problema es que como no somos escuchados estamos en una lucha constante de resistencia y denuncias y violaciones a derechos colectivos y a derechos humanos tú has participado dentro de este panel con algunos expositores dentro de ellos también los pueblos SAMI que pertenecen acá a Escandinavia ¿cómo ves en un contexto global la posición de varios de ellos que han tenido junto a ti esta demanda de algunos sectores dentro de este Día Internacional de la Mala Tierra? mire cuando viajamos y nos encontramos pueblos indígenas así sea de un extremo a otro somos idénticos tal vez no físicamente pero sí en nuestro sentimiento y sí en nuestra forma de ver la conservación y con el pueblo SAMI hemos sentido esa conexión con Marine Persson hemos hablado de que es lo que estamos buscando y los pueblos indígenas tenemos la misma visión la misma filosofía en esencia pero también los mismos problemas y por eso es importante la unidad y la red global de pueblos indígenas en defensa de la madre tierra bueno, queremos desearte la mejor de las suertes un regreso virtuoso también que puedas dar a conocer cómo nos desarrollamos los migrantes acá en esta parte de Europa y finalmente un saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión muchas gracias por la oportunidad y les deseo que pasen bien parece que viene la primavera aunque para mí que vengo de la Amazonía es bastante frío me imagino que ha sido complicado vivir en un contexto diferente sé que ustedes están acá y que también podrían ser una fuerza importante para seguir protegiendo la madre tierra para estar en contacto con nuestro pueblo y no perder esa conexión con nuestros pueblos con nuestro país Patricia Hualinga de los pueblos Sarayacus presente en este foro internacional acerca de los derechos de la madre tierra y la celebración de este día internacional Tú estás viendo Unión Global TV Segundo día consecutivo dando a conocer precisamente esta celebración de la madre tierra frente a este foro internacional acá en la ciudad de Signuda también presente el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia Milton Soto quien ha podido compartir con varias delegaciones internacionales este foro que de todas maneras resulta virtuoso en cuanto a las conclusiones que se van sacando ¿Cuáles son las propuestas y las conclusiones que hasta el momento usted ha podido percibir dentro del desarrollo de este foro? lo que este foro está haciendo es plantear el hecho de hecho que la madre tierra tiene derechos y eso es lo que vamos a profundizar es un elemento novedoso pero ya se trabajó en 2010 en la cumbre de los pueblos de Tikipaya en Cochabamba y justamente está aquí Corwan McCormick que es uno de los Cormac Kuligan de Sudáfrica que fue uno de los proyectistas de esa declaración universal de los derechos de la madre tierra que se trabajó y se aprobó en la cumbre de Tikipaya entonces este evento que gracias a un sinnúmero de organizaciones LUDIN Latinoamérica Gruperna End Ecoside Sweden BWWF en fin muchas organizaciones que han incluido la organización que se llama de Sigtuna que es el sponsor de este lugar tan bonito están profundizando estamos profundizando en estos dos días y celebrando el día de la tierra que es una manera que la asamblea de las Naciones Unidas propusieron para los diálogos para la armonía con la madre tierra para vivir en la armonía con la madre tierra y esto se está desarrollando en todo el mundo en todo el mundo el día de hoy hay diálogos sobre la armonía con la madre tierra y esta es una manera de hacerlo también aquí entonces hoy seguramente al final del día mediodía vamos a seguir viendo las conclusiones y habrá una propuesta de profundizar en acciones cómo difundir este nuevo paradigma de un ser vivo que nos acoge a todos que es la madre tierra la globalización de la lucha la globalización de las consecuencias y los alcances permite encontrarse continentes regiones poblaciones que de todas maneras viven una problemática común y que de cualquier manera en una propuesta conjunta pueden alcanzar varios objetivos a nivel mundial es verdad y una fuente muy importante de inspiración son los pueblos indígenas los pueblos indígenas han preservado una relación filial con la naturaleza una relación de parientesco de filiación somos hijos de la madre tierra y como tales le debemos respeto le debemos protección le debemos amor y esta inspiradora relación que se ha sido en cierta manera olvidada por la industrialización aunque es reciente vamos a decir en la historia de la humanidad son apenas 500 años o la industrialización es un mismo 300 años entonces no es tan es muy reciente todo este mal comportamiento del ser humano y estamos siendo reinspirados recuperando esa vieja relación que tuvo la humanidad con la tierra una relación de complementariedad de respeto de amor con la tierra y con todos los seres no solamente lo que llamamos los seres vivos también los ríos las plantas los bosques los cerros es muy importante tener esta esta reconexión y es lo que estamos aprendiendo aquí aquí los hermanos Sammy y los hermanos Quechua nos han dado muy lindos ejemplos es posible Milton Soto embajador del Estado Plurinacional de Bolivia presente en esta localidad de Sictuna precisamente en la celebración de la madre tierra queremos agradecer por habernos regalado esta oportunidad y desearle la mejor de la suerte señor embajador gracias y hay que celebrar el día de la madre tierra reconsiderando esta conexión volviendo a conectarnos con nosotros mismos y con el planeta conexión directa acá también en Unión Global Televisión tú estás viendo Unión Global TV y casi por finalizar este despacho informativo acá en la ciudad de Sictuna Sebastián Calero quien ha servido de traductor para varios de los panelistas en esta conexión dentro de la celebración precisamente de la madre tierra Sebastián buenos días bienvenido como has visto tú el desarrollo de esta actividad no solamente el lenguaje el entendimiento sino las propuestas seguramente tú tendrás que comentar cuál ha sido el desarrollo dentro del contenido de esta conferencia bueno pues qué te puedo decir me voy me voy como con mucho orgullo me lleno me gusta mucho siempre cuando oigo que las comunidades indígenas se están teniendo en cuenta me encanta cuando oigo hablar de colonialismo intelectual y de evitar que haya un recolonialismo y que se piense que la sociedad industrial es la única que tiene algo para decir que es algo pues que básicamente como que controla el discurso moderno entonces me gusta de nuevo cuando comunidades indígenas no se toman como algo romántico y simplemente algo lindo para mirar sino bueno hagámosles caso porque es que estos tíos llevan haciendo esto por miles y miles de años y tienen más conocimiento sobre sostenibilidad que nosotros en algunas culturas modernas occidentales entonces eso me encantó yo sé que los traductores no son protagonistas dentro del desarrollo de un foro pero también son parte dentro del entendimiento y la comunicación ¿cuál es el mensaje que podrías brindar luego de que se ha combinado precisamente este foro frente a la problemática común de la madre tierra y también del sentimiento que viven los pueblos originarios que quizás son los que más defienden esta problemática ¿no? bueno sí de acuerdo el traductor digamos que no tiene derecho a tener opinión durante el evento pero después sí yo no sé ese es un tema que a mí siempre me ha apasionado y no lo digo por estar acá simplemente siempre me ha apasionado el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza digamos yo siendo colombiano algo algo tengo de ese conocimiento ancestral me siento orgulloso de que en mi país haya esa mezcla y me siento muy orgulloso de mis comunidades indígenas del país y siento que es un reto es un reto gigante poder como lograr un diálogo entre la sociedad moderna un desarrollo económico que creo que es imparable con el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas que son infinitamente más sabias que muchas sociedades modernas tengo más preguntas que respuestas realmente me voy con más preguntas que respuestas pero me gusta ver que por lo menos Suecia está abriendo esos espacios para que el diálogo sea más activo y para que las comunidades indígenas sean samnis sean quechuas sean chipchas sean de donde vengan tengan voz y tengan voto y sean escuchadas como lo que son no como un florero de poner sino como activos como personajes activos como ciudadanos activos en la construcción de conocimiento y de patria Sebastián Calero quien ha servido precisamente de traductor en esta conferencia en la celebración de la madre tierra acá en el sector de Sictuna con quien hemos finalizado este recorrido que hemos hecho junto a Marcos Rebeco acá a Unión Global Televisión en este despacho informativo desearte la mejor de las suertes y seguramente nos veremos en cualquier otro momento seguramente vale que estés bien unga, starka, jättebrud salen stiger i stammen i guttlet på dig vår grönsbrud händelig varma tid lust och liv ur solens ljus salen stiger i stammen fötter de som aldrig dör hel du varma tid hel för äring hel för fred salen stiger i stammen hel ty detta är vår sed hel du varma tid frejas broder son till njädd salen stiger stiger i stammen följ nu med din drottning hjärt hel du varma tid skratt trejes ¡Gracias! Si, ven aquí y ponen en microcosmo, ¡yeah! Y ahora ponen en el pleno, en el sol. Ok. Es un invitación, por supuesto. Cuando me empiezo a tocar, es solo para que se sienten libre. Si, conecte con tu corazón, ¿qué árboles quieres que se sienten en este momento? ¡Gracias! 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 ¡Feliz día de la PANDRE tiega! ¡Todo siempre hablado en español! ¡Sí! ¡Somos en español! ¡Sonoces ya nos que no sandía! ¡ Professor! Gracias por ver el video.